Así que vamos a ver también el talento de todos los chicos que bailan aquí en la ciudad de Pucallpa. Un beso muy grande para todos ustedes. Yo sé que siempre los vemos ahí por ahí en algunos eventos por la ciudad de Pucallpa. Bailan súper lindo, así que vamos a disfrutar de esa nota. Adelante por favor con la nota de la Z. Hola amigos de La Selva Pone, les queremos comentar en esta oportunidad, como siempre nosotros presentes en las diversas actividades que se realizan en todas partes de nuestra Amazonía. Les queremos comentar que el día de hoy nosotros estamos celebrando el Día Mundial de la Danza. En nuestra región de Ucayal y Pueblo celebramos de esta manera con un pasacalle increíble. Así que acompáñenme a disfrutar de esta bonita actividad. Sabemos que el día de hoy estamos celebrando el Día Mundial de la Danza. ¿Cómo lo estás pasando? Muy bien y es súper divertido estar presente en esta hermosa celebración. Por favor unos pasos, por favor. Por el día de hoy queremos ver esos movimientos, ahí está dándolo todo, aquí en el pasacalle. ¿Qué danza estás mostrándome en estos momentos? Por ejemplo este pasito que están haciendo los chicos de Lele. Es un ritual que se hace para la ispa, para mazateando. Para tener fuerza, con el mazateando, es un ritual. Exactamente. Así que feliz Día Internacional de la Danza. Cucación, tu traje. Ay, gracias. ¿Cómo le estás pasando el día de hoy? Muy bien. Cuéntame, estás representando a tu institución educativa. ¿Qué danza es la que estás trayendo pues así puesta el día de hoy, la indumentaria? Todas. Ah, imagínate. Vamos a verlas danzar luego. Sí, claro. Hoy día obviamente estás llevando uno de los gallarretes que identifica pues la celebración del Día Mundial de la Danza. Así es, en representación a todos los artistas que hacen esto, ¿no? De la danza, sobre todo para representar a las diferentes culturas que hay en el Perú y en el mundo. Así, así. Tú vienes representando una danza muy cultural de nuestro país, obviamente, la Diablada. Así es, muy bailado en Puno, especialmente allá. La verdad es que tú el día de hoy representas al Arcángel. Así es, sí, soy el que va a combatir con todos los diablos ahí. ¿Cuántos diablos hay en tu vida? No, no, no hay ninguno, no. Afuera, los diablos. Aquí estoy para matarlos. Aquí estoy para matarlos. Me han comentado de que tú eres uno de los diablos. Claro, soy el diablo menor. Ah, el diablo menor. Menor. O sea, el que hace menos pecado. Claro, claro. Es que para los infieles son los mayores, fe. ¿Para los infieles? O sea, tú no eres un infiel. Tú eres un chico fiel. Pero acá el Arcángel me dice que te va a meter ahí con la vara. Es que ella dice que todos son malos para ella. Todos los hombres son malos, dice. ¿Tú eres una diabla mayor o una diabla menor? No. ¿Tú no cometes mucho pecado? No. El día de hoy nos están mostrando también una danza bastante particular, bastante practicada en todo el Perú, obviamente. Como es ese movimiento de Zaya, ¿no? Oh, no. Y el día de hoy también están puras chicas. Las chicas están por atrás. ¿Por qué las chicas están adelante? El empoderamiento de la mujer. Claro. Siempre la mujer tiene que estar adelante. Y el hombre atrás. Ay, a la mujer. Aquí tenemos a nuestros amigos payasitos. Jesús, Mario, Jesús. Patristini. ¿Cómo estamos? Hola, chicos. Eso. La segunda generación que se hace presente. No hay día internacional de la danza. Gracias al programa de arte en la casa de la Municipalidad Novincial de Gran Argentina. ¡Vamos! ¡Vamos! Todos. ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver! Muy bien amigos y de esta manera pues nosotros culminamos esta nota tan interesante donde hemos podido disfrutar de todas las actividades culturales por el Día Mundial de la Danza. Conmigo será hasta una próxima oportunidad, así que adelante. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!